La Secretaría de Salud del Estado informó que le robaron 11.600 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, las cuales se trasladaban en una camioneta térmica hacia los municipios para aplicarse en escuelas primarias. La titular de salud, Silvia Rodan Fernández, señaló que la semana pasada fue interceptada la camioneta en la zona de Iloma de Caballo del municipio de Centro, la cual trasladaba las vacunas a distintos centros de salud. Explicó que ya se presentó la denuncia de manera formal ante las autoridades. Hasta el momento no hay indicios, solo le han reportado que ya se encontró la camioneta vacía. Sí saben que nos robaron 11.600 dosis de BPH la semana pasada en el carro, en la camioneta térmica que tenemos y nos robaron 11.200 dosis de BPH la semana pasada, que nos acababa de llegar también, entonces estamos viendo cómo se va a reponer esa vacuna. Las vacunas que están aplicando. Claro, de BPH, que es para todas las niñas de quinto, sexto y alumnas de primaria y secundaria. Sí, seguimos vacunando y todo, pero bueno, pues sí nos afecta enormemente. ¿Cómo van a presentar la denuncia? Sí, claro, claro, claro. Encontramos el vehículo, bueno, encontró la policía, el vehículo, todo muy rápido, pero al final de cuentas ya se habían llevado el termo con la vacuna. Digo, quien se roba un termo de vacunas sabe qué se está llevando, ¿no? La vacuna de BPH es una vacuna carísima. Bueno, estamos recibiendo vacunas para la meta que tenemos de los niños de quinto, sexto y primaria y por supuesto estamos haciendo el trámite para que nos llegue más vacunas. Sin embargo, detalló la Secretaría de Salud que la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano continúa en todo el estado, aplicándose estudiantes de quinto y sexto año de primaria, así como de primero de secundaria. Cabe recordar que como parte de las actividades de protección y promoción de la salud a fin de mejorar la calidad de vida y nivel de salud de la población en general, la Secretaría de Salud de Tabasco, en coordinación con la Secretaría de Educación, arrancó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2023. Con información de Marisol Mateus, Noticias TVT.